Scotiabank, patrocinador orgulloso de la Liga de Campeones con Cacafa, Scotiabank, presenta el resumen del partido. Vamos con el resumen del partido. Acciones del primer tiempo, así arrancaba, arrancó muy bien Red Bulls, encontró en el minuto 3 este gol de Omir Fernández, después de una buena combinación, una jugada a profundidad, unos cuantos minutos más tarde, otro balón filtrado, dos controles ahí dentro del área, Wright Phillips se la deja a Danny Roger y Roger hacía por en medio de las piernas de el arquero Jonathan Orozco el 2 por 0. Y esto ya es para el segundo tiempo, Fabián. Sí, exactamente, aquí entraba este chico que lo hace muy bien, ve ahí a Bella que seguramente le da un grito y a Bella define como centro delantero. Un gran gol para el 2-1 y el desahogo, ¿no? Porque el equipo en cierta manera mejoró mucho el equipo de Santos al segundo tiempo y nuevamente aquí vemos otra incursión por el sector izquierdo de Angulo que la cede muy bien con un rebote en Murillo y la puntea Brian Lozano que me parece que termina siendo la figura del partido. Y seguían insistiendo, inmediatamente volvió a aparecer Deiner Quiñones, se quita al arquero, tira el centro, aparece muy bien Valdez, controla de pecho y con parte externa hace el gol. Esto fue en el minuto 80 y apenas un minutito después, Raúl, platícanos qué pasó. No, llegó el gol de la noche. Llegó el gol de la noche cuando tomó el balón como venía de atrás de medio campo Brian Lozano y le pegó para que vean ustedes esto, le pega a pierna derecha tendido. ¿A qué golazo? ¿Qué golazo? Una lección de cómo hay que pegarle a la pelota, le pegó de maravilla a Brian Lozano, es un golazo. ¡Gracias!